qué tal cómo están muy pero muy buenas noches nos estamos reencontrando a través de la pantalla de canal 2 de cablevisión y los días jueves encontrándonos en youtube con nuestro programa deportivo tv programa número 33 de este miércoles 18 de octubre lo estamos acompañando con lo que ha dejado el fin de semana de deportes aquí en nuestra localidad en nuestra región un fin de semana que se vio extendido por el día feriado el día lunes por lo tanto también estuvimos cubriendo lo que fue espigua y en el tiro federal allí estuvo la cámara con pedro huertos y también estuvimos con la liga municipal que se desarrolló la fecha en la localidad de maizona ave por razón de tiempo para editar tanto cantidad de material nos va a quedar justamente el espigua y la liga provincial municipal para la semana que viene donde el domingo próximo como hay elecciones no vamos a tener fútbol y por lo tanto entonces la liga provincial municipal la vamos a estar pasando en el programa de la semana que viene así que mil disculpas pero bueno es una cuestión de tiempo que nos lleva justamente la edición y teniendo en cuenta que se desarrolló en el feriado del día lunes vamos a comenzar entonces con el desarrollo de lo que tenemos para el día de hoy y en este paso vamos a comenzar con el padre porque estuvimos dialogando telefónicamente nuestro programa radial con marcos lercari que está radicado en la ciudad de córdova así entonces tuvimos la oportunidad de comunicarnos con él que nos contaba sobre sus éxitos últimamente en esta disciplina y también organizando para muy pronto un torneo allí en la ciudad de córdova bueno después de estar un mes más o menos sin sin competir por por razones de trabajo y eso volvemos a competir gracias a dios este fin de semana es más lo hicimos en dos torneos en paralelo acá en córdova en dos asociaciones donde en una llegamos a semifinal con un chico de cruz del eje perdiendo 6-4 en el tercer set y mientras tanto en la otra asociación con un chico villamaría más cambroni se nos dio el resultado de poder salir campeones ganando en 13 también bueno lo está haciendo en segunda categoría en segunda que es lo que bueno estamos nosotros hemos armado un grupo en toda la provincia de córdoba donde nos manejamos varios jugadores de segunda y bueno gracias a dios el nivel es muy lindo ya que bueno mucho no por razones de trabajo eso no podemos ir por todo el país a jugar primera estamos tratando de hacer una segunda muy competitiva así que gracias a dios va todo en camino y bueno y ahora próximamente me toca hacer uno en mi club bien en esto va a ser el otro fin de semana es el siguiente a las elecciones del último 26 27 y 28 creo que cae el fin de semana y de todas las categorías y ya estoy hablando con chicos ahí del pueblo que están con ganas de venir así vamos a ver si los podemos alojar acá en córdova para que vengan a visitarnos y a jugar qué bueno qué bueno por así este hablar de martín serbóne de darío este y carocio y de de marengo de javier de javier cárcel si ellos están están ahí viendo de tratar de poder armarse en un auto y venirse para para jugar el fin de semana los vamos a esperar con los brazos abiertos y los quiere que bueno ellos están por así este siempre esté en actividad porque están jugando dentro de la federación pampeana y este se hacen también este varios kilómetros para ir hasta a santa rosa con con este tema de los cortes de ruta por la inundación tiene que ser varios kilómetros de más pero siguen participando así que están están muy prendidos en la disciplina y es más yo lo sigo bueno lo sigo por las redes sociales y eso y con rubri que estamos en contacto permanente he visto que ha tenido buenos resultados en tercera y siendo competir a varios lugares eso está bueno eso es lo que te da la competencia para para seguir y no perder viste el tren de los de arriba y sobre todo la adrenalina de los torneos que siempre es linda más allá del encuentro con los amigos para jugar en el turno no es cierto marcos está estas torneos te está dando la posibilidad de clasificar a un campeonato argentino o algo por el estilo sí 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 la fecha nuestra está denominada como un provincial la idea es que bueno juntar gente toda la provincia y te da un el cupo para para jugar el nacional que se realiza la federación argentina de padel que se realiza en rosario a fines de noviembre bueno con grandes expectativas no para poder llegar a esa instancia y la verdad sí y bueno hace rato que no hay un torneo de esa magnitud acá lo cual estamos metiéndole mucha pila y creemos que puede ser un una muy buena si nos acompaña el tiempo que es lo único que nos puede llegar a impedir algo por el tema que acá las canchas son todas abiertas no no tienen techo estamos viendo la posibilidad de que pueda haber muchas 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 parejas gracias a dios hay mucha expectativa mucho mucho pregunta de los jugadores muchos jugadores nuevos que están que están volviendo otros que están volviendo así de las expectativas son son muy buenas gracias a dios bueno me decía que participaste en dos torneos paralelos porque hay dos federaciones me decías cómo es eso si en realidad en córdoba nos falta competencia no tenemos hay más de dos una es la asociación cordobese padre que es donde yo gané y la otra es un circuito semi cerrado por llamarlo de alguna manera que también todos los meses hace su fecha y bueno también ahí participamos y además hay otra asociación más que es la que nos va a avalar a nosotros para hacer ahora el torneo provincial bueno la idea de este fin de semana también acá hay varios realiquenses que juegan y estamos tratando de hacerlos volver a jugar acá en córdoba así vamos a tratar de juntar muchos de la misma localidad más allá del resto de los de los jugadores así es te mando un abrazo grande y muchas gracias a vos y a la radio prepárese para potenciar la rentabilidad de su trabajo 10 en lanché ha sido designado distribuidor oficial de neumáticos michelin para el agro ahorro de combustible menor patinamiento protección del suelo con menor compactación mayor producción por hora mayor capacidad de carga 10 en lanché distribuidor oficial de neumáticos michelin para el agro realicó teléfono 0 2 3 3 1 4 60 2 22 10 en lanché arroba 10 en lanché punto com punto vamos a seguir con otra nota también radial que realizamos esto fue el viernes pasado también el mismo día que hicimos la nota telefónicamente con marcos el arcari dialogamos con javier barrio que se encontraba en ese momento en la ciudad de catamarca donde se desarrollaba allí el torneo nacional de fútbol señor javier barrio junto con oscar caíto oliva en la categoría súper señor y pablo mercado que lo hace en aquí en realicó jugando para ferro de realicó en la categoría maxi bueno integraron los seleccionados de la liga pampeana de fútbol donde en el caso de javier y de oscar oliva llegaron a cuartos de final con la súper señor de quedando en el camino eliminados juntamente por el local perdieron con esta marca dos tantos contra cero al momento de hacerle la nota todavía estaban recién comenzando el torneo de ese cerro yo durante el día viernes sábado y parte del domingo así que bueno en ese momento tenían toda la esperanza de llegar o avanzar lo más alto posible por lo menos llegaron a cuartos de final muy bien representados y muy bien se sentía la delegación de la liga pampeana de fútbol en catamarca estas son las palabras entonces de javier barrio arrancó el día de hoy fue la ceremonia inaugural y estamos muy contentos haciendo una buena campaña de las tres categorías bueno pero esto es muy difícil hay equipos muy competitivos así que acá estamos en un buen hotel y la liga bueno vos junto con caíto oliva viajó también caíto sí 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 en categoría súper señor donde el robo viajó caíto oliva y yo y en categoría maxi señor está para otro mercado también de rélico bueno no los tenés por ahí a no hay cerquita no no en este momento no recién salgo de la habitación y salí para hablar con vos un poquito bueno contentos todos no porque aparte de la buena atención es una gran expectativa de jugar un campeonato argentino que no es poca cosa y es lo que yo siempre recalco por ahí hay gente que se ríe o lo que sea pero esto es algo muy serio no se viene a pasear sino a jugar el fútbol pero bueno a esta edad se toma de una manera distinta la responsabilidad son las mismas cuando se dan la ropa se dan todo estamos parando en un hotel cinco estrellas es un lujo sinceramente como nos atiende en el día de veteranos que está trabajando muy pero muy bien y este año se viene en tres categorías en maxi señor super señor y la que sigue que es la verdad creo que máster puede ser máster máster perdón sí la verdad de la que no vino la más grande de todas bueno qué expectativa hay las expectativas son son buenas siempre se viene a competir no este es el décimo séptimo décimo octavo no estoy seguro el campeonato argentino y la pampa es una de las más fuertes ha tenido muy buenos resultados anteriormente y en lo personal bueno mi tercer campeonato argentino estuve en el 2013 el año pasado y tengo un problema de citar y aquí estoy bocha y mar puede ser que esté también en el equipo con ustedes quién bocha y mar bocha y mar a eso me iba a referir que la liga pampear a través de jugadores estos años a muchos años atrás 10 años atrás la gente era más que de pico hoy hay gente de todos lados te puedo decir que está de pared está alberto feralta está carlán con el lugar pero está bocha y mar de wincant latino barro néstor romero de la zona nuestra hay muchísimos jugadores y bueno del equipo de los 25 16 somos de afuera en nuestra categoría y en todas las categorías igual eso es muy bueno se ha federalizado se ha federalizado para el interior de de lo que es la liga pampeana y bueno estamos muy muy contentos más allá de los resultados que también nos están acompañando que bueno realmente que bueno es que que se haya abierto mucho y que eh justamente eh el fútbol señor de la liga pampeana se haya nutrido de muchos jugadores de 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 todas las localidades eh juegan para el equipo que jueguen pero eh el interior está muy fuertemente presente si muy fuerte la liga pampeana es muy fuerte pero bueno después no llegas con un campeonato y te dicen es que fuera o no pero no 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 es tan fácil la categoría nuestra hay 36 equipos eh se dividen en zonas y bueno después directamente pasaron los dos primeros nada más por ejemplo nosotros hemos ganado dos partidos en el día de hoy pero tenemos diferencia de el menos menos que el estamos segundo por diferencia de gol y mañana tenemos que ganar sí o sí para significar primero clasificamos segundo y después no tenemos ventaja deportiva es muy exigente pero muy lindo a la vez si querés tengo algunos resultados que te los puedo dar si contame un poquito la zona con que equipos les tocó y buenos resultados de hoy si eh nosotros nos tocó jugar esta mañana con corriente eh un equipo que a priori era muy fuerte que ha llegado donde Río años anteriores y nos encontramos con un equipo débil le daramos 5 a 0 eh fue muy lindo y a la tarde jugamos eh jugamos con una la toma de San Luis creo que eh no estoy seguro son dos equipos también de San Luis que están en esta zona y le ganamos 2 a 0 eh somos un equipo de 25 y vamos rotando en lo personal yo ayer entré en el segundo tiempo jugué todo el segundo tiempo hoy jugué el titular jugué el titular tiempo y parte del segundo eh oliva al revés que yo caíto y somos muchos y a esta edad jugamos un partido de mañana otro de la tarde mañana jugamos el tercer partido a la mañana ya a la tarde jugaríamos octavo de final y es muy exigente hace dos años en Río Cuarto esta selección salió campeón la selección de la Pampa y jugó 7 partidos en 4 días eso eh es muy muy exigente zig zag tienda de alimentos calidad y variedad precios y buena atención en todas sus secciones carnes, fiambres, lácteos, frutas, verduras, comestibles bebidas, artículos de limpieza elaboramos pollos arrollados pechugas rellenas fiambres alemanes mondongo a la vinagreta cocinamos pollo al espiedo y carne al horno sin costo de elaboración hace tu pedido al teléfono 02331 460 460 o por whatsapp al 2302 516171 avenida mulali 1894 zigzaggalico arroba cernet punto com punto ar vamos a continuar con más fútbol en este caso nos vamos a ir al parque rojo el día sábado se desarrollaban las divisiones inferiores y comenzaba muy temprano al mediodía iba a comenzar al tipo 12 del mediodía lo que iba a ser la primera fecha del torneo extra división inferiore de la liga pampeana de fútbol en quinta división donde esporteur el co recibía a la rueda de fútbol donde fue bueno un amplio triunfo del rojo y negro y posteriormente a ese partido por el provincial de fútbol esporteur el co recibía a independiente de doblas lo que es la segunda fecha de este torneo provincial donde también fue triunfo de los chicos de esportivo bien comenzamos a ver las imágenes de lo que pasaba el día sábado y comenzamos viendo un poquito las aves que estaban así de visita nos llamó un poquito la atención en el en el parque rojo bueno este es un aguilucho no es lo que me llamó tanto la atención porque bueno es normal que en este lugar anden merodeando pero si me llamó la atención esta ave nunca había visto me llamó un poquito la atención y bueno un poco a modo de nota de color lo que había allí en el parque rojo entonces previo a lo que sería entonces el partido de inicio en el torneo extra primera fecha de torneo extra en quinta división habíamos visto el ingreso deportivo real y co también de la rueda de fútbol club cuerpo técnico lo habíamos visto a a suárez branquen el técnico de la rueda también a darío aguilera el técnico de portugal y bueno vamos a decir que fue un triunfo contundente de esportivo real y co sobre la rueda de fútbol comenzando apenas dos minutos de iniciado el partido y Facundo Uriben iba a poner el primero y luego Gonzalo Torres pondría el segundo 11 a 0 fue la victoria de esportivo de la rueda de fútbol club donde ya vimos entonces el segundo y el tercer con un toque de Alejo Barrios para la entrada de Gonzalo Torres ponía el tercero el cuarto vendría con esta muy buena jugada donde iba a convertir Lucas Alejo Barrios iba a convertir el cuarto y después con esta muy buena intervención allí en el área anticipándose al defensor gana la posición y convierte Lucas Vanega el quinto el sexto vendría por parte de Joaquín Hermo así este ponía entonces su gol y otra vez esta dupla entre Alejo Barrios y Gonzalo Torres pondría entonces el tanto con el cual irían al descanso con esa victoria parcial siete tantos contra cero de Esportiel Alicó sobre en la rueda de fútbol en el segundo tiempo vendría el gol de Valentín Hermo Joaquín Hermo había convertido en primera instancia en el primer tiempo y su hermano Valentín en el segundo arrancaba entonces otro de los tantos iba a venir el gol de Alejo Barrios árbitro del partido fue Mauricio Poblet Leonardo Caimari y Nicolás Moroz eran los asistentes Jair Malano con un tremendo zapatazo ponía por arriba del arquero Franco Marengo ponía entonces muy festejado y por supuesto felicitado por sus compañeros la forma que la empalmó y de primera iba a completar la cuenta Alexis Sosa luego de la jugada de Alejo Barrios que iba a recibir una muy buena militación desde el fondo de su campo para después ante la salida de Marengo tocar para la entrada de Alexis Sosa entonces y poner cifra definitiva por once tantos contra cero entonces la victoria de esporteurólico en quinta edición sobre la rueda de Fútbol Club donde bueno así se retiran esto es lo bueno vamos ya llega la carrera del deslinde Rural Bike en Realicó 29 de octubre sumate a la aventura y recorre el circuito de 14 kilómetros largada a las 11 horas en el Polideportivo Municipal inscripciones 350 pesos premios en efectivo carrera del deslinde Rural Bike en Realicó informes 2302 55 68 16 o vía Facebook Realicó Bike invita dirección de deportes y juventud Municipalidad de Realicó bueno que dijimos entonces en las imágenes que veíamos anteriormente que se iban dos jugadores de esportivo y la rueda de Fútbol Club charlando como tiene que ser en esta disciplina que es un deporte y que tienen que ser donde más allá de los resultados también puede haber esa amistad ya estamos entonces con sexta división y en este caso lo que pasaba en el Provincial de Inferiores Independiente de Doblas así veíamos al técnico de Carracedo Guido Carracedo allí que dándole intrusiones de Independiente de Doblas bueno fue triunfo también de Esporto de Alicó también por goleada ocho tantos contra cero Álvaro Torres que va a convertir el primer tanto del partido allí comenzando entonces con la victoria y el segundo tanto hoy va a convertir Enzo Fredes el centro de Tiago Gastaldi que va dejando marcas en el camino y el centro para que Enzo Fredes convertirá el segundo de los ocho que convirtió la sexta división de Esporto Alicó frente a este equipo de la Liga Cultural el tercer tanto vendría por parte justamente de Tiago Gastaldi y va a convertir el tercero iban en este caso iban apenas seis minutos de juego once minutos de juego y ya estaban tres a cero independiente de doblas que decíamos uno de los equipos de clasifico por la Liga Cultural en este provincial de divisiones inferiores categoría 2003 luego vendría el gol de Álvaro Torres y Claudio Arenas iba a cerrar la cuenta en ese primer tiempo con un total hasta allí de cinco tantos contra cero esto pertenece a la zona C provincial donde lo integran además otro equipo de la Liga Cultural es gimnasia de Tarragueira que es el próximo rival que tendrá Esportero Raricó este próximo sábado aquí en Raricó en el Parque Rojo estarán jugando entonces bueno aquí lo que estamos viendo es que al arquero suplente le tienen que con cinta poner el número el número 12 antes de ingresar reemplazando al arquero titular bueno decíamos que el próximo sábado 13.30 está programado para que jueguen por otra de las fechas la tercera fecha frente a gimnasia de Raricó aquí en el Parque Rojo tres minutos apenas del segundo tiempo Franco Grosso ponía el sexto Álvaro Torres iba a poner el séptimo y Franco Grosso y va a poner otro de los goles y Jerónimo Sánchez el último lo vamos a rectificar entonces he terminado 4 a 0 en el primer tiempo y 4 goles en el segundo Franco Grosso Álvaro Torres nuevamente Franco Grosso y Jerónimo Sánchez el último de los goles bueno el otro de los partidos de esta zona en este provincial fue victoria 2 a 0 de gimnasia de Derraguera sobre Cultural Argentino recordamos que en la primera fecha Esportiero Raricó le había ganado a Cultural Argentino por dos tantos contra uno por lo tanto Esportiero Raricó hasta el momento tendría puntaje ideal las dos fechas jugadas ganó los dos partidos tiene seis unidades este equipo de Doblas y de Derraguera en la primera fecha viene igualado uno a uno con el triunfo de gimnasia de Derraguera estaría segundo con cuatro puntos y quedarían entonces independiente de Doblas con uno y Cultural Argentino sin unidad Cuando buscas un auto Sabes que la cosa no pasa solo por la marca el modelo o el año sino por el respaldo de una empresa sólida Ahora ¿Qué te puedo decir de Barbero Automotores que vos no conozcas? Si buscas un cero kilómetro o un usado tienen disponibles todas las marcas Date una vuelta por Barbero Automotores Ellos a vos te tienen muy en cuenta Barbero Automotores Avenida Muali 2035 Teléfono 023-21-462-949-462-377 y 023-02-156-01-853 Castaño Frutas Productos frutiortícolas Nuestro compromiso es brindar calidad con excelencia cuidando cada detalle Así logramos el objetivo de garantizar el sabor y el color de cada producto que llega a su mesa Castaño Frutas Productor Empacador Distribuidor Exportador Castaño Frutas Naturalmente Superior Continuamos con más fútbol en el Parque Rojo en este caso el día domingo ya iniciando lo que fue semifinales de ida de primera adicional B categoría sub-20 allí Esportador Elco recibía al Deportivo Ranqueles un triunfo ajustado y prácticamente en tiempo de descuento Este es el informe de lo que pasaba allí en el Parque Rojo el día domingo por la mañana tipo 11 comenzaba este partido Comenzamos a ver entonces lo que dijimos el triunfo de Esportador Elco sobre Deportivo Ranqueles de pico en el partido de semifinales de ida que se disputó durante el domingo por la mañana 11 de la mañana entonces estaba arrancando esta semifinales de ida de las categorías sub-20 de esta primera adicional B donde aquí en el Parque Rojo decíamos Esportador Elco se iba a enfrentar con el Deportivo Ranqueles arbitraje que iba a estar a cargo de Marcelo Pardo Andrés Cuello y Facundo Núñez iban a ser los asistentes partido parejo una cancha muy linda para jugar por abajo primera oportunidad para el Deportivo Ranqueles y Carlos Ávila que allí muy atento la iba a sacar cuando los chicos de Esportador Elco pedían posicionar de la entrada que no había había arrancado bien habilitado el jugador del Deportivo Ranqueles Mauro Canales que también se iba con pelota dominada pero finalmente le iba Matías Páez le iba a ganar la punciada el arquero se iba a quedar con esa posibilidad de gol para Esportirrico allí vemos a Daniel Pereira el técnico de el Deportivo Ranqueles y aquí el remate de Mariano Lucero que se iba a panitas afuera y otro que pasó muy cerquita en ese primer tiempo el de Maxi Villegas Gerardo Vallejos el técnico de Esportiro el Codando también indicaciones y aquí iba a venir la apertura del marcador se quedaba entonces en la duda Carlos Ávila y Elías Albonos y lo iba a aprovechar Matías Redemi para patear al arco con todo el arco a su disposición una duda entre ambos jugadores y le quedaba para pegarle con todo el arco a su disposición a Matías Redemi y poner a Deportivo Ranqueles 1 a 0 arriba toda la preocupación para la gente de Esportivo y aquí está de Artola que se iba a ir muy cerquita de Eliana Artola entonces que la paraba de pecho y de media vuelta la plata se iba a ir rozando el segundo palo del arquero segundo tiempo otra más para Esportivo en este caso Franco Benloch que iba a cabecear apenas desviado y esta jugada el gol de Esportivo es anulado por posición de entrada justamente de Franco Benloch lo vemos de vuelta así el remate de Artola y Franco Benloch que le alcanzaba a tocar pero en clara posición de entrada a pesar de todos los reclamos de Esportivo se vendría el gol de Esportivo muy buena habilitación para Cristian Arguello Varas que iba a tocar para Mauro Canales que iba a ingresar con toda la posibilidad que no dejaba pasar así lo vamos a ver pelota terminada de Cristian Arguello Varas de Gastón Arguello Varas y el toquecito para la entrada de Mauro Canales que de zurda toca por abajo del arquero y ponía las cosas uno a uno iban 20 minutos de ese segundo tiempo y bueno comenzaba a hacerse un poco de justicia porque si bien ha sido un partido parejo quienes había tenido un poquito más de llegada era Esportivo Releco un toquecito así sobre Arguello sobre Arguello Varas pero no el árbitro deja seguir no cobra penal y después vamos a ver cuando ya estaban en tiempo de adición 48 minutos Carlos Ávila que saca largo Mauro Canales que la peina y Elianertola que va ingresando por el otro lado deja en el camino al arquero Matías Páez y pone el remate al segundo palo con el cual decreta entonces el 2 a 1 con el cual Esportivo Releco gana aquí en su cancha por la mínima pero con toda la decisión de ser semifinalista en el próximo partido allí en la cancha del Deportivo Ranquenes Un clásico de la Bampa Turismo Carretera 27, 28 y 29 de octubre máxima velocidad máxima potencia tres días a pura adrenalina Los pilotos del Turismo Carretera vuelven a encontrarse en el Autódromo Provincia de la Bampa Miles de fanáticos de todo el país se preparan para disfrutar de esta nueva fecha Acompáñanos a disfrutar la pasión de esta leyenda Autódromo Provincia de la Bampa Gobierno de la Bampa Al momento de conducir tené cuidado Prestá atención La mayoría de los accidentes se debe a causas evitables Nativa Seguros te aconseja prestar mayor atención al ingresar a una avenida al salir marcha atrás o al dejar el estacionamiento Juntos podemos vivir mejor Nativa Seguros Confianza Asegurada Representante en Relicó esta primera vez la primera vez de Liga Pampeana de Fútbol Ferrocarril Oeste de Relicó recibía a Cultura Integral de Colonia Varón allí estuvo Pedrito Huertos estuvo Luciano Fernández también estuvo calabrando Nicolás Martín y relatos de Miguel Mariani que lo hace para FM Impacto que no tenemos la autorización de tomar sus audios e incluso Pedrito Huertos estuvo haciendo de comentarista allí entonces el triunfo de la visita ganó Cultura Integral por un tanto contra cero sobre Ferrocarril Oeste al término del partido también tendremos la palabra del autor del gol que es Iván Rol equipo visitante de Vicito ya está Cultura Integral de Valonia Verona en el campo de la ciudad 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 es así Vicito ahora se acaba de ingresar el equipo visitante ahí están los 11 titulares de Ángel Salas los 11 titulares de Cultura Integral de Colombia Raúl ahí vemos a Javier Lobato ahí vemos a Burcia Gustavo Rondana Lucero Tapia Flores a Sosa Brian Rondana Tobares a Pinea Salinas los 11 titulares de Ferro ya están en el campo de juego Luis uno pita Oscar Gamboa ya se están jugando los cuartos de final aquí en el estadio cincuantenario primer pelotazo que está recuperando Panchito Bursi con la gata Sosa la gata Sosa con Mariano Lucero Mariano Lucero que sale despejando con pierna derecha para el jugador Tobares se la bajó al Panchito bien el Panchito jugando con Tobares Tobares con el Panchito primer ataque de Ferro estaba cortando el jugador Holman Alejandro Salinas que viene con el centro la peinaban hacia atrás el Autaro Tapia no ingresaba nadie de Ferro aquí le cometían infracción no dice que siga fue la gata Sosa a trabar la gata que va a buscar la pelota chocaba con el jugador Santiago Holman ahí tiro libre a favor del equipo de cultura integral eso toda la información minuto a minuto Roldán que va a venir con el centro es bueno el centro no 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 que cerquita el cabezazo de Panchito Bursi yo dije estuve ahí Luisito porque pasó muy pero muy cerca Pedro la verdad que sí de acá también lo gritamos casi lo gritamos el gol pareció que entraba para el derecho del arquero parecía adentro pero bueno no pudo ser si la primera del partido si si te digo que Panchito Bursi una de las figuras se equivocó se equivocaba la gata sosa le quedó el jugador Federico Holman estuvo atento Gustavo Roldán con una mano contiene el disparo de Holman se equivocaba en la defensa la gata sosa aquí le va a pegar Brian Roldán al arco le pegó Brian Roldán buena jugada de ferro el centro de la gata sosa la peinó el mocha pinea y Brian Roldán le dio de una al arco ahí saque de arco para cultura integral de colonia varona y la gata sosa que nuevamente en el suelo Pedrito claro que sí estamos viendo que llegó la ambulancia del hospital para ponerle yo calculo que le van a poner la gotita en el párpado de la gata sosa bueno ahí está el aporte de Pedrito bueno comentando lo de la gata sosa la bronca que tiene la gata esto ahí está Holman que se mete dentro del área le va a pegar al arco que pelota que pelota que tapó Gustavo Roldán le pegaba al arco el jugador Federico Holman Tobares que va a venir con el pase le va a quedar Salina que cerquita que pasó el disparo de Salina una nueva chance a favor del equipo de Ferro que reitero hay tres minutos el equipo de Marcelo Salaberri y ya tendría que estar ganando aunque sea por la mínima aquí viene el centro ¡Gol! ¡Gol! de Cultura Integral vino el tiro de esquina rápido en pase para el jugador Nico Rol el centro de Nico Rol se anticipó camiseta número 6 Iván Rol va a quedar a Federico Holman que vino con el pase le pegó al arco Gómez le pegaba el arco se va por sobre el travesaño Brian Roldán Brian que le pegó al arco se va por sobre el travesaño la gata que va a venir con el centro buen centro cabezazo Burzi pegó en el travesaño pegó en el travesaño Mariano Lucero el arquero el arquero a hosteguizar vamos al final te digo el jugador más claro del partido no hay dudas es el número 4 Burzi es el empate hace un minuto va a venir el centro viene el centro cabezazo ¡qué pelota! ¡qué pelota! que sacó Roldana ¡qué pelota! que sacó Roldana cuando era el segundo del partido de Iván Rol ¡qué pelota! que sacó el arquero Gustavo Roldana termina de sacar el arquero de Ferro muy buen cabezazo del conjunto de Cultura Integral que se ve que su su lado fuerte de Cultura Integral es el cabezazo casi se pone 2 a 0 el partido cuando el árbitro del partido el señor Oscar Gamboa al minuto 49 dice que se fue el primer tiempo Ferro de Relicó 0 Cultura Integral de Colonia Varón 1 que los cumplas feliz que los cumplas feliz al centro de compras festejando su 80 aniversario con importantes promociones en colchones suave estar la Cardouse Springwell 20% descuento más un voucher de compra ya comenzamos con descuentos del 20 30 y 40% despidiendo el invierno 2017 en Legacy Mountain Wrangler Columbia Norland y muchas marcas de primera pagá con tarjeta hasta 12 cuotas sin recargo cheque si cuenta corriente personal a tu medida envío a todas las zonas sin cargo aboná tus facturas con Pampa Pagos sea original compra productos originales ale centro de compras siempre pensando en vos seguinos en Facebook e Instagram Expreso Fernández Alejandro comisiones y encomiendas puerta a puerta relicó a General Pico lunes, martes, jueves y viernes por la mañana regresando al mediodía miércoles a la mañana Santa Rosa por la tarde Huincar Renancó contacto al teléfono celular 2302-55-51-69 email expresofa arroba gmail punto com Tapia que juega con Salina Salina que va a venir con el centro bueno se la sacaron al Panchito Bursi se la sacaron al Panchito Bursi va a venir el centro de la Gata Sosa bueno el centro está en empate lo que se perdió Pinea en el punto penal dos cabezazos en el área el centro de la Gata Sosa Tobárez que se la puso a la cabeza de Daniel Mocha Pinea y Pinea que la tira por sobre el travesaño ahí saque de arco a favor de Cultura Integral va a ingresar en su lugar Reitero va a ingresar en su lugar camiseta número 14 Reale Reale ingresó camiseta número 14 ingresó Reale en el equipo de Cultura Integral se fue el número 10 se fue el número 10 Lucero bueno veremos lo que pasa veremos lo que pasa ahí está listo ahora sí no está más Lucero ingresó Reale Luisito estamos en 34 minutos y acaba de expulsar a los dos camilleros por no trabajar bien acaba de expulsar a los dos camilleros de Farro Carrero Este bueno Luisito te digo que le acaban de tirar un proyectil al árbitro asistente al árbitro asistente le acaban de tirar un proyectil que impactó en la cabeza pero va a seguir estuvo a punto de dijo la última dijo el árbitro del partido o se suspende o se suspende el partido bueno hay jugadores te digo que no tienen que estar dentro del campo de juego hay jugadores que no tienen que estar sí vamos dale y aquí ataca Cultura Integral va a venir el centro de Pérez puede estar el segundo le va a pegar por arriba el cuerpo que pelota que pelota que tapó Roldán que pelota le sacó a Federico Holman te digo Gustavo Roldán tuvo dos tapadas fundamental Pedro en el partido la verdad que sí cuando el truco apareció en el partido apareció Gustavo Roldán un partido aquí en el estadio cincuentenario la última que tiene el equipo de Ferro Brian Roldán que la cuida la protege perdía la pelota cuando el árbitro del partido marca el centro de la cancha se fue el partido aquí en el estadio cincuentenario Cultura Integral de Colonia Barón uno Ferro de Relicó cero el gol a los 36 minutos del primer tiempo Iván Roldán de cabeza viajamos al estudio gran cena aniversario 83 años del club atlético Ferrocarril Oeste sábado 28 de octubre en el Salón Sarmiento te esperamos para vivir una noche emocionante con el show musical de la cueva homenajes a campeones 1997 y 2009 y a su técnico Mauro Reza también habrá gasajos para socios vitalicios y para nuestros representantes del patín artístico te esperamos para vivir una noche emocionante el sábado 28 de octubre gran cena aniversario de los 83 años del club atlético Ferrocarril Oeste reserva tu tarjeta socios mayores 200 pesos no socios mayores 250 pesos menores de 5 a 12 años 100 pesos en veo veo te seguimos sorprendiendo por cantidad calidad y buen servicio en nuestro reducido espacio amplio surtido en artículos escolares mochilas y portafolios materiales para artística libros escolares y literatura veo veo papelería y librería en gobernador centeno 1834 teléfono celular 2302 55 1362 fotocopias e impresiones y librería comercial darte la bienvenida aquí a Relicó bueno partido difícil que consiguen marcar el gol en el momento justo cuando quizás le estaba costando un poco si buenas tardes duro sabíamos que iba a ser duro por la condición de local de Ferro que ellos tenían un equipo de mitad de cancha para adelante veloz que eran rápidos contraatacaban con mucha gente pero bueno nosotros venimos a hacer nuestro trabajo realmente nos salió un planteo excelente casi a la perfección era lo que veníamos trabajando sabíamos que nosotros de tres cuartos en adelante tenemos jugadores que se destacan que en algún momento iban a tener alguna oportunidad o si no de pelota parada nosotros estas pelotas siempre las laburamos son cosas que no son cosas al azar son cosas que venimos laburando así que realmente contento porque nos llevamos media clasificación igualmente no es para relajarse si contento pero bueno tenemos 15 días para laburar decías vos al cabo de los 90 minutos no sé si fueron superiores pero bueno marcaron el gol cuando lo tenían que marcar y eso un refrán tan claro los goles no se merecen se hacen y ustedes lo hicieron si cada uno con su característica Ferro tiene buen pie de mitad de la cancha ya les dije para adelante intentan asociarse juegan bien son rápidos y bueno nosotros replegarnos como hacemos siempre salir de contra porque tenemos jugadores que van por afuera muy rápidos y que marcan la diferencia y bueno tenemos un nuevo importante como el Gaby que en cualquier momento te convierte así que nosotros estuvimos compactos estuvimos sólidos en todas las líneas y era lo que realmente vinimos trabajando y bueno creo que salió bastante bien y nos vamos contentos porque nos llevamos media clasificación en el bolsillo de local seguramente será otro el planteo y de local a no confiarse nosotros tenemos las experiencias la del extra pasado empatamos con Ferro Balvear allá 0 a 0 y nos metieron 5 de local así que es relativo es relativo es lógico que es lindo por la expectativa definir de local pero bueno es un partido más aprovechar si la localía por ahí te juega a favor o por ahí en contra así que eso es relativo así que bueno personalmente me gusta definir de local nosotros tenemos una cancha amplia donde hacemos nuestro juego y creo que si no va a haber problemas y todo sale bien vamos a estar en semifinales gracias Ivana no gracias a vos si sabes de comercios que venden alcohol a menores de 18 años de edad o fuera del horario establecido llama al 0800-222-1703 esta línea comunitaria es gratuita anónima y confidencial tu participación nos interesa construyamos entre todos una seguridad genuina es un mensaje del Ministerio de Seguridad Gobierno de La Pampa por calidad atención disponibilidad horaria higiene variedad y por sobre todo buenos precios elegí tienda de alimentos Los Vascos en 2 de Marzo y Moreno ahora anexó gran variedad de mariscos y pescados de río fileteado y despinado muy pronto carnes envasadas al vacío tienda de alimentos Los Vascos en 2 de Marzo y Moreno la esquina más surtida atención hasta la 1 de la mañana completando entonces lo que pasó en los cuartos de final de ida de primera adicional B es decir que en general pico cultural argentino ganó como local por 4 tantos contra 3 frente a Esportivo Realicó con goles de Ricardo Romero en 3 oportunidades y Luis Vidal de penal para Cultura Cultural Argentino mientras que Boris Rey y Facundo Gianinetto habían puesto en ventaja al rojo y negro que dirigió técnicamente por Fabio Villegas ganaba a Esportivo 2 a 0 y lo terminó perdiendo 4 a 3 y Diego Blanco completó el tercer gol para Esportivo Realicó en tanto que Olbois de Trinel y Loin Kimay ganó Olbois por un tanto contra 0 con un gol de Gastón Bondino y empataron 1 a 1 Juventud Regional Miguel Cané con gol de Gonzalo Díaz para Riva de Abia de Arata y Cristian Valdisoni para Juventud Regional de Miguel Cané Seguimos ahora con lo que pasó con Primera División Alada como siempre intercambio de imágenes vamos a ver lo que pasaba con las victorias de los equipos de Castex Racing en su cancha ganándole a Pico Fútbol que sigue muy complicado a Pico Fútbol mientras que Estudiantil en su visita a Independiente Pico también fue triunfo del Tricolor Castense y por último el empate del ganador de la apertura Alvear Fútbol 0 a 0 con Matienzo de Ingeniero Luis bien vamos entonces con imágenes de Primera División Alada en la Fortaleza Alba allí partido jugado durante el día lunes el feriado del día lunes Primera División Alada clausura torneo clausura 27 tercera fecha el triunfo de Racing de Castex 2 a 1 sobre Pico Fútbol la cuenta comenzó a los 13 minutos cuando Isaías Similán iba a ingresar con pelota dominada y ante la salida de Gabriel Alguello lo iba a dejar en el camino y de esa manera entonces ponía a Racing de Castex que vuelve al triunfo después de varios partidos que no no podía ganar y gana entonces 2 a 1 a este Pico Fútbol que está en la zona de descenso 38 minutos Nahuel Díaz anotaba el segundo tanto Alan Cáser había dado el pase para que Nahuel Díaz dejando hombres en el camino volviera a recibir de Alan Cáser y de esta manera entonces poner en ese primer tiempo ahí llevamos la reiteración Alan Cáser que tocaba al medio para que Nahuel Díaz entonces mandara la pelota a la red y antes que terminara el primer tiempo iba a tener otra chance más la escapada de Alan Cáser y después Montero que no puede definir bien y Arguello entonces se quedaba primero se lo pierde Alan Cáser ahí con el arco de su posición y después por el otro lado Montero remata débil en las manos de Arguello así terminaba el primer tiempo con la victoria parcial hasta allí de Racing por dos tantos contra cero en el segundo tiempo cuando iba apenas cinco minutos Brian Camisaza tocaba la pelota con la mano el árbitro del partido Jorge Mendoza determina entonces penal para Pico Fútbol y Cristian Estevez iba a poner el descuento para el elenco que es dirigido actualmente por Daniel Salazar dijimos el árbitro Jorge Mendoza asistentes Maxi Mendoza y Marcelo Pardo y este partido tuvo varios expulsados en el segundo tiempo 24 minutos Brian Camisaza se fue solamente por doble amarilla Matías Astorga a los 40 en Pico Fútbol y a los 45 Matías Zúñiga también de Pico Fútbol otro de los partidos jugados el día lunes también otro de los equipos de Castex que ganó en este caso en el Roberto Pestiz de Mouril allí en Pico independiente Pico recibe entonces a Estudiantil arbitraje de Mauricio Navarro asistentes Jessica Correa y Ezequiel Roldán triunfo de Estudiantil por tres tantos contra cero goles que comenzaban a los 11 del primer tiempo el pelotazo el arco y el arquero Guaraglia que intenta controlarlo de pecho pero allí Jordan Cornara se anticipa allí vamos a ver el pelotazo largo muy lejos de su área la intenta parar de pecho pero el rebote le queda a Jordan Cornara que viene ingresando ni lerdo ni perezoso aprovecha la oportunidad que le daba barquero y ponía las cosas 1 a 0 por ahí veíamos al técnico estudiantil Abraulio Chino Palacios 44 minutos la combinación entre Cornara y Arriola para que este último Gonzalo Arriola con remate cruzado desde afuera pusiera entonces el segundo para el elenco de Cáctex una muy buena jugada combinada el pase de Cornara para Arriola que con remate cruzado decíamos nada que hacer para Lautaro Guaraglia y ponía 2 a 0 al término del primer tiempo segundo tiempo iba a ser nuevamente todo para estudiantil y vendría el premio en este caso el toquecito de Valvidare engancha justo a Guido Vásquez y Mauricio Navarro que decreta entonces la pena máxima 11 minutos de segundo tiempo y de esa manera Jordan Cornara el goleador de estudiantil decreta el tercero para el equipo de estudiantil de Cáctex el día domingo jugaron Unión Deportiva Vertis que le ganó 1 a 0 al Deportivo Argentino de Quemu Agrario de Parera perdió con Costa Brava por dos tantos contra cero en el final de este partido independiente con el estudiantil una posibilidad para el independiente Gerard Unimo Valvidare la manda muy arriba y así entonces Mauricio Navarro terminaba el partido con la victoria de estudiantil 3 a 0 sobre el independiente pico que en este torneo clausura tiene los 3 partidos perdidos hasta el momento en el cruce de rutas nacionales 35 y 188 de Realicó Corralón San Marcos de Imola Hermanos que ahora anexó materiales de construcción cemento cal arena ladrillos cerámicos sanitarios grifería aberturas de aluminio puertas placas todo para el techo chapas perfiles tirantes machimbres y como siempre seguimos atendiendo al campo tranqueras mangas postes varillas y todo lo que buscas en artículos rurales teléfono 02331 460 235 460 138 Corralón San Marcos y así con las imágenes que nos mandó Pedro Zafeni de Canal 10 informativo nosotros el empate 0 a 0 de Alvear fútbol y Matienzo en Club Alvici allí veíamos a Matienzo también lo vemos al Alvear fútbol club Alvear fútbol y Matienzo entonces 0 a 0 arbitraje de Iván Ramonda asistentes Mauricio Poblet y Joan Méndez en el estadio de la avenida no se sacaron no se sacaron ventajas y deseamos para completar el miércoles jugaron Ferro de Pico que le ganó 3 a 1 a largo de Fútbol Club la tabla de posiciones Costa Brava 9 puntos Ferro de Pico Matienzo de Ingeniero Luigi estudiantil de Castez con 7 Vertis Argentino de Quemú Alvear fútbol Racing de Castez con 4 Pico fútbol 3 Independiente Agrario de Pared y Largo de Fútbol sin unidades la tabla general la encabeza Alvear fútbol con 31 unidades en la zona de descenso Pico fútbol estaría con 9 puntos y en la zona de promoción Largo de Fútbol con 11 unidades y la próxima fecha la cuarta Matienzo Argentino de Quemú Costa Brava Vertis Pico Fútbol Agrario de Pared estudiantil Racing Largo de Fútbol Independiente Alvear fútbol Ferro de Pico la saca Ecuador de Pared de Pared de Hacendante busca cuello largo 45 minutos 10 y que al centro ah bueno como un hombre empezó el segundo tiempo Alvear con la pelota atarde el pulgazo para Bertani la saca de cabeza de nuestro Neymar después y yo para Morales si me abajo a Morales me enfila largo ahí está Morales cara el chiquito 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 la saca con el costado tiene que quitar el chiquito tan libre que el chiquito el chiquito el chiquito eso ya sabe que el chiquito central va a criar hacia el izquierda vino la pelota para 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 el chiquito se suben los dedos de los cares ahí está ahí está suelda y la chiquito está en el segundo palo va a venir el centro de una red y saco un rosca de arco de arco sin dar rebote notable ¿eh? Acá se ve, se ve el partido bajo del arco. Se ve un partido bajo del arco. Ahí se viene, Axel Bertaina. Bertaina de surto, le pegó. ¡No, no, no, no! El saludo de la mano, el surto de Bertaina, un travesado increíble. La risa va a tirar el centro de nuevo. Arriba para el caballado. Ahí está Bertaina, el peor. Una risa, una izquierda, tiene el centro de la área para Bertaina. Lava cuello, pesa para el toque y pegó de suelo. ¡Fuera! La pilota por adelante. Ahí está, Bertaina. Ahí estaba el medio de la mano. Para la introducción del arco. Se abrió el cuello. Se abrió el cuello, se le desminó la cancha. Increíble, el barro a Marque. Tira el centro, el primer palo. ¡Está! ¡El remate! ¡El remate de la zona del arquero! Fue de barrio, saludo perfectamente. La pilota por una risa, una risa para la burriaga, la penurria. ¡Aranque! ¡Mierda, Dios! La risa que hago es el puro. No lo siento, no lo siento. Señoras y señores, la arroba. Personitas es sinónimo de buenos precios y garantía. Las mejores marcas. Adidas, Reebok, Puma, Fila, Olympicus, Hash Puppies, Cavatini, Kickers, Meryl, John Fuss y muchas más para aprovechar con super descuentos. Del 20, 30, 40 y 50% en ropa y calzado. En Personitas, créditos a sola firma. Recibimos asignación universal y todas las tarjetas sin recargo. Personitas calzados. En Avenida Mulally, 1608. Riaricó, La Pampa. Y así de esta manera arribamos al final de un programa más de Panorama Deportivo TV. Nos reencontramos el próximo miércoles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!